Bienvenido, estamos en StarFill A ver que misión es toca ahora Habla con Matis Vamos a hablar con Matis A ver Esto que es Habla con Matis ¿Dónde está Matis? Ah, Matis está aquí abajo Venga, vamos a hablar con Matis Hay que coger el ascensor El ascensor Venga, vamos A esperar un momento Antes de todo, hay otra cosa Venga Perdonad Vamos a empezar ya He parado un poco la... Pero bueno, no pasa nada A ver El... El ascensor donde estaba, tío Aquí Venga, vamos a hablar con Matis Con Matis ¿Qué pasa, Matis? ¿Qué pasa, amigo Mati? Matis 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 Delgado me va a echar de la flota Pues, ¿sabes qué? Que más te vale hacerte con tu propia flota Porque voy a ir a por ti Nah, no pretendo convencerte de que me des los créditos ganados con el sudor de tu frente Voy a cogerlos de tu cadáver humeante Delgado te ha ordenado que salgas de la estación, Matis Te aconsejo que obedezcas Ahora quita de en medio A mi ni te acerques No tengo nada más que hablar contigo Vas contra la flota Ahí va, que me mata el Matis Ahí va Que me ha matado el Matis Ja, ja Bueno, voy aquí a intentarlo A ver No, pero le voy a dar caña, eh No me ha gustado nada lo que me ha dicho Eh, quiero hablar contigo Gracias a ti, Delgado me va a echar de la flota De la propia flota Pues a por ti Ah, ya veo Te las das de ojito derecho del jefe, ¿no? Te has apiadado del pobre Matis Ahora que has hecho buenas migas con Delgado, eh Pues mira por donde Tu generosidad Me ha valido la expulsión de la llave O sea que tú ándate con ojo Me he quedado para darte el mensaje De que ya puedes empezar a mirar por encima del hombro Nunca sabrás cuando estaré justo detrás de ti Listo para disparar Concuerdo con mi colega Gracias por preocuparte y desearnos lo mejor Ahora quita de en medio Que le pegue un tiro, eh Que clase de nombre existe Vaya, que acogedor Parece ser que hemos encontrado el ejemplo perfecto de descontrol absurdo Ya pondremos contra las cuerdas a los sistemas colonizados Ahí estás Vale, mira Llevo meses preparando un golpe en las Siren of Stars Con ese imbécil No pienso quedarme sin cobrar Así que... ¿Sabes qué? Que vas a rematar la faena Dicen que está encantada por el fantasma... Te lo voy a contar Calla y escucha Rokov me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico Que se celebrará en las Siren of Stars En el evento van a dar algo llamado el premio al salvador de la tierra Que vale decenas de miles de créditos Así que es fácil Mientras estás en la Siren Induciendo esas credenciales de Gallup Quiero que te hagas con el premio y me lo traes ¿Cómo voy a hacer? No me gustaría darme nada Bueno, pues vamos Y preferiría tener el dinero que vale el premio en mi cuenta Eh, en tu cuenta, bueno Así que vas a tener que encargarte de ello Mira, puedes hacer todos los chistes que quieras y poner excusas Pero si no vuelves con el premio ese Te lo voy a descontar de la pata Yo me voy a llevar la pasta, sí o sí De ti depende la cantidad que quieras llevarte ¿Lo pillas? A menos que pretendas irte de vacío Está claro que no nos deja elección Sí, ST, Salvador, Tierra, ¿lo pillas? A ver, no pierdas el hilo Tengo como 17 cosas más que hacer y me estás entreteniendo ¿Sí? ¿Y a quién crees que va a apoyar Delgado en un conflicto? ¿A ti antes que a mí? Venga ya Muy bien, grumete Eso es todo Ahora mueve el culo a la siren y tráeme lo mío Porque eso es exactamente lo que eres Un grumete, carne fresca Seguro que hay un nombre bajo toda tu inexperiencia Pero, sinceramente, a nadie le importa Así que acostúmbrate a oír eso Hasta que te ganes tu puesto, en la flota serás grumete para todos Avísame si tienes preguntas No tendrías que... Buena suerte ¿Qué tiro en la cabeza tiene? Nos estábamos preguntando ¿Cómo puede ser que cada vez que salimos a la fiesta de trabajo? ¿Tú acabes quedándote con los cremes? Y esto me lo quedo Vaya tela, vaya con la amiga Ahí va Pa' que Sí, ya está Es una teoría improvisada Pero aquí va Los elementos de los tres aquí son para los niños Ni para mí, ni para los niños Se volvió Como alguno de vosotros o los fans Toque esos créditos Delgado me ha autorizado a volaros una cabeza Y servir vuestras tripas con sus Ahora, si no me toco Pero aquí como todo vale Samina está viendo a alguien A algún paciente Digo, me duele la cadera Ni idea, tío Vete y se lo preguntas Bueno, me piro, troncos No de hija de su madre Ante un conflicto Pues no te pienso dar todo Reconozco que es justo así Como me imaginaba que sería Una guarida de piratas Hija de su madre Qué ladronas, eh Uy, unos créditos No Si vas a saque ¿Dónde está lo del vaso, tío? Espérate En varios No Aquí Azúa Botella ¿Este está vacío? ¿Qué cojones que dio eso? ¿Puedo crear algo luego? Puedo ayudarte Ya te saqué a ti No te preocupes Vamos a ver a la de mantenimiento A ver si me puede Hablaré con Samina Para que me dé medicamentos ¿Has venido a que te mejore la nave? A ver Si me pagas Te ayudo encantada A ver, si no tengo nada Pero bueno Es verdad, si no tengo nada Hasta otra ¿Qué hago aquí? Si necesitas créditos Vea los paneles de misiones del núcleo ¿Dónde? Todos estos los paneles del núcleo Que voy a arrasar con ellos Ahorita sea En la flota A portas Te callas O mueres La flota es una familia Si Menuda familia Me piro de la familia Esta Pero Espérate ¿Cómo puedo cambiar la nave? Porque esta Escudo Esta no tiene Escudo No, pero yo quiero Yo quiero la fronteal Espera, espera, espera Para, para, para Venga, déjame pasar la nave Yo quiero la fronteal Si tu nave Cuido de la nave Si necesitas Claro Pero recuerda No te saldrá gratis O vaya Que bien A ver Que puedo hacer A ver ¿Qué ha pasado? ¿Y esto cómo lo hago yo Como una nave principal? Porque esta no tiene Escudo No tiene nada Está guapa No vale nada 7000 Vaya Vaya No vale mucho nada Las CEU jamás aplastarán Claro que no Ha ido reciclado Nosotros aplastaremos A la flota No te preocupes Vaya Vaya gentucilla Tienes toda mi atención Y tú tienes la mía Por eso nos vamos Nos hemos desacoplado Nos hemos desacoplado Tenemos la mía Hay que進 Kirchando ¿S malletano? Es... Es más abajo Uy! Tenemos que ir a Soy No sé si a Sol... Uff, el alcance ya declaró. Vamos primero a Alfa. Vamos aquí a que nos haga un escáner. Estarcer rumbo. Alcance de combustible. Espera. Estamos aquí. Vamos a Cheyenne. De Cheyenne a Narison. Pues en Narison sí. Alcance de combustible. Pero bueno... Venga, pues en Olimpo. Vale. Vale. ¿Qué objetivo es este, macho? Mapa. Vámonos. 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 Hasta el incenicio y fuerza ya. Vámonos. 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 Vale. El motor, déjalo así. Venga, que atracamos. 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 Vamos. Levantarse. Sí, hombre Me doy a la fuga Con el dinero No, hombre No me doy a la fuga, pero me gustaría Darme la fuga solamente por como me ha tratado Y me cambio las cuentas, además Todo en negro La pena que las colonias unidas construyeran Una nave tan magnífica para combatir Y no para explorar Los marines del SISTER son de lo mejor El comandante Y Kande es el alma del SISTER De las 10 Has vuelto ¿Qué tal ha ido? Entonces hacemos progresos Perfecto Buen trabajo Bueno Bueno Legado ¿De qué me suena ese nombre? Un momento ¿Me estás diciendo que Delgado puede haber dado con el legado de Cricks? Perdón, comandante ¿Has mencionado el legado de Cricks? No me digas que das credibilidad a esas habladurías Todo el mundo tiene claro que eso es No sé Un mito Tengo aquí una prueba tangible del término legado Asociado al apellido Cricks Es demasiada casualidad como para tacharlo de mito Supongo que es posible Hace poco Inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso Supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas Ajá Bueno Podemos resolver este pequeño misterio en 10 segundos A ver qué tenemos por aquí No No hay registros de un transporte de Galbang Llamado legado en la base de dados Creo que Delgado intenta manipularle ¿Qué te parece? Creo que no hay registros porque Galbang está ocultando algo Delgado no es ningún idiota Si se ha jugado el cuello para conseguir esa información Tiene que andar detrás de algo Hay que tomarse esto en serio Sí, señor ¿Qué vas a hacer ahora? Fácil Monitorizamos vuestras naves al descender a la superficie de Sublo De hecho, cuando volvimos a la llave y no nos seguiste de inmediato Bueno, casi pensamos que la operación había terminado ¿Te imaginas la vergüenza que pasaría Galbang Si informan de que han perdido un transporte? Da igual si esa nave desapareció hace 5 años o hace 500 Si se corre la voz de que un banco ha extraviado dinero Su valor caería en picado Pues que queda Muy listo, Delgado Muy listo Si fuera tú Intentaría hacer lo mismo No podemos dejar que Delgado se haga con lo que podría resultar Ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás Comandante ¿Y si me dirijo a Nueva Atlántida? ¿Podría presionar a los ejecutivos de Galbang para que me den información y tomar la delantera? No Dejemos que todo siga su curso Tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información De momento creo que es suficiente Gracias Hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte Jasper Crix era astuto Pero por alguna razón Nunca fue allí Porque la flota carmesí sería un adversario totalmente distinto Y Crix no habría desaparecido hace años Aunque hubieran escondido el dinero a través de esa computadora humana Sin y a voz Nuestros investigadores contables habrían hallado los datos No La flota carmesí está pasando por estrecheces No han visto tanto dinero desde... Bueno, desde nunca ¿Y dejar que Nueva Mora ocupe su lugar? ¿O sin y a voz? ¿O cualquiera de una serie de piratas que ya optan a su puesto? No La solución es seguir con la operación encubierta y determinar si esto es realmente una amenaza creíble Vale Es imperativo que lo hagas Si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos Sería un desastre para los sistemas colonizados Necesito que hagas todo lo posible por traernos más información Y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar Podéis retiraros Gracias señor Me da que las operaciones en la llave son puro circo Viaja a Siren Starks Bueno, ahora a Siren Viaja O sea, por jugarme los cuellos Nada más que me ha dado 350 Pues vaya Sí que andamos bien ¿Ahora qué? Pues ahora seguir lo planeado A ver ¿Qué es lo que nos lía? De esa copla Desacoplamiento confirmado Vamos a volar Bien, 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 bien A ver Sí que estáis Marte si me gusta, el que no me gusta es el de... El otro en la escala, no me acuerdo con su nombre. Salto completado, percursión mal restaurada. Salto completado. Wow, chaval. No, no se puede. Venga. Quieto, quieto, quieto. Un ataque impecable, lo has clavado. Levantarse. Qué bonito, eh. Vamos a la sirena de... Profunda o algo así, ¿no? Sireno de... Sí, no. Del mar o algo así. La sirena del mar. Estamos en la sirena del mar. Ya era hora de que aparecieras. Vale, quiero saber lo que está pasando. Es profundo, es verdad. Llevo intentando atraer la atención de Delgado. Uf, no sé, ¿tres años? ¿Y qué consigo? Nada, excepto silencio administrativo. Ahora, de repente, justo cuando Neiva y yo estábamos a punto de dar un buen golpe por nuestra cuenta, va Delgado y me ordena que te ayude. Ya, imaginaba que dirías algo así. Más leales soldaditos para la causa de Delgado, ¿eh? Muy bien, como quieras. Bueno, el mensaje de Neiva decía que estás aquí por Dumbrovsky. ¿Te mandó aquí solo para eso? ¿O te encargó también que robaras algo? ¿Ah, sí? No me digas. Es increíble que quiera dejarme fuera de esto. Para empezar, si no fuera por mí, el premio no habría acabado aquí. Te dijo que lo usaras en mi contra, ¿no? Menuda arpía. Vale, te ayudaré. Pero tú te encargarás del trabajo sucio y yo me seguiré llevando mi parte. En fin, ya llegaremos luego a eso. Bueno, antes tenemos que pescar a un pez más grande. Por verdad. Entonces, ¿por qué tienes como objetivo a un ejecutivo de Galbank? No es la presa típica de la flota carmesí. ¿Por qué ese interés? Ah, ya veo. Ahora jugamos a esto, ¿no? Vale, vale. Bueno, por lo que a mí respecta, puedes darte la vuelta y volverte a tu nave. Porque sin mi ayuda, no vas a poder acercarte a Dumbrovsky. ¿Te guste más o menos? Es el capitán de la Siren. Y su ayuda es valiosísima. Nos convendría atender a lo que tenga que decir. Vaya, parece que alguien aquí tiene poderes psíquicos. Estás en lo cierto. No quiero dinero. Quiero volver a la flota carmesí. Tan simple como eso. Es una forma inquietante de decirlo. Pero supongo que es la mejor oferta que voy a obtener. Así que hay trato. Dumbrovsky es un abonado a bordo de la Siren of the Stars. Seguramente se pase más tiempo de crucero por las rutas espaciales que trabajando. Por suerte, la Siren va a celebrar la gala benéfica de la Sociedad de Preservación Terrícola. Larry no va a poder resistirse a presumir de su influencia. Para conseguir lo que quieres, tendrás que asistir a la gala, charlar con sus amigos filántropos y sacar algunos trapos sucios. Ay, Dios. Prefiero vermelas con fanáticos Barun que mezclarme con esos farsantes egoístas. Esto es lo que hay. No, pues estás de suerte. Porque no es de etiqueta. Así que sin problema. Esta tarjeta te dará acceso al salón de baile Mirador Estelar. Si me necesitas, estaré relajándome en una de las salas de arriba. Entra y mézclate con la multitud. A nadie le cae bien Dombroski. Así que estarán más que dispuestos a airear sus secretos. Ya nos vamos entendiendo. Ah, una última cosa. Trident equipa a todas sus transestelares con lo último en detección de amenazas acústicas. Es decir, que si pierdes la paciencia y matas a todo el pasaje de la nave, los guardias estarán sobre aviso y te lo harán pasar mal. Vale. En fin, supongo que con eso basta para empezar. Buena suerte. Vale. Mientras te acuerdes de que yo me voy a llevar mi parte, te ayudaré con lo que haga falta. Joder. ¿Cómo va tu plan? Vale. Deja que te diga quién está a cargo del premio. Se llama Sheila Holbrook y seguramente esté en el salón de baile Mirador Estelar. Yo la presionaría para que me dijera dónde se guarda el premio y seguimos desde ahí. Y si estás pensando en pegarle un tiro a la pobre Sheila, recuerda que los disparos activarán las alarmas de la nave. Según ellos, su objetivo es conmemorar el alma de la tierra, la cultura, las gentes y los ideales del pasado. Por lo que a ellos respecta, la tierra ahora está muerta, por lo que sienten que es importante preservar los aspectos que quedan. En realidad, esto es lo que pasa cuando la gente con demasiado dinero y tiempo libre se junta para sentir que aporta algo a la sociedad. ¿Lo dices en serio? Vale. Te voy a dar dos razones. Primero, Galbank protege a los suyos. Si matas a Dombrowski, mandarán a Ecliptic a por todas las naves de la flota que encuentren. No creo que a Delgado le hiciera gracia. Y segundo, si te cargas a un empleado de Galbank, todas sus instalaciones de los sistemas colonizados triplicarán la seguridad. Me da a mí que nada de eso te vendría muy bien para los planes que tienes con Galbank, ¿verdad? Ah, y cuando estés en la gala, pasas de los canapés. No son frescos. Es todo congelado. Gracias, tío. Vale. Vamos a hacer primero una cosa. Sin casco. Joder. Y sin la gala. Bien. 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 Esta es una de las naves Más punteras de Trident Menuda es, ¿verdad? Sí, sí, que lo es, sí Es alucinante No sé a dónde voy Pero bueno Ah, mira Salón de baile el mirador Sabes que eso no te pertenece, ¿verdad? No se puede coger un trident en pie ¿Para qué quiere una pala? Como digas algo, te, 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 te No se puede coger nada más O vaya ¿Pero qué ha pasado? Déjalo, déjalo que le maten A ver, a ver si se ha venido a poco Me estoy dejando matar Si reinicio Como reinicio y estén en el tirote estoy metido en un problema Me deja matar Porque digo, bah ¿Para qué voy a estar aquí peleando Toda una flota? No me interesa Dirija cualquier queja sobre el crucero A un miembro del personal Ojo, macho Tienes que tener mucho cuidado Si no es con una pistola Te, 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 te Me habría estado bien una barra libre Pero Trident nos quiere sacar hasta el último crédito Ya, ya veo, ya Hola, eres miembro de la sociedad Es una preciosidad de Transestelar Las vistas son espectaculares, ¿verdad? La sociedad lucha por una causa digna Que puede ser más importante que preservar el espíritu de la Tierra Larry posee la categoría ejecutivo de nivel A en Galbank Es decir, que puede acceder a la cuenta de quien quiera con solo tocar un botón Ese premio es ridículo Es para que los miembros de la sociedad se den palmaditas en la espalda Por ser quien más gasta en la causa No olvides donar a la causa Vale, vale ¿Estás por negocios o por placer? Su comportamiento con las mujeres es abominable Ese hombre tendría que avergonzarse de sus actos Ya A ver Puedo domiciliar las donaciones mensuales a la sociedad en mi cuenta bancaria No tengo que mover ni un dedo Wow Qué facilidades de pago, ¿verdad? Luego para las reclamaciones, olvídate Nos dan pal pelo Pero bueno Aunque me ofrecieran el premio, no lo aceptaría ¿Te haces una idea de la cantidad de seguridad que necesitará? Una pesadilla Ha sido un placer He hecho este crucero en particular varias veces y puedo asegurar que la ruta es bastante No olvide tener a mano en todo momento su pase mirador estelar o no podrá acceder al salón de baile Gracias, sargento O policía Hola Hola Qué pasada, chaval Esto no me había fijado yo Qué bonito, tío Ojalá celebren a partir de ahora todos los eventos Esto es alucinante, ¿eh? La presidenta de la sociedad se ha superado a sí misma Bueno, ¿qué te trae a bordo? Ah, mira ¿Has probado los canapés? Horribles, lo peor Yo no sé por qué la reviene a estas cosas Los planetas se la traen al pairo y la tierra ya ni hablemos ¿Qué sabe de Drubosky? ¿Qué te ha dicho? Aparte de lo que ya te he contado No No Vale, ¿y qué me has dicho? Esta será la novena ceremonia del premio al salvador de la tierra Pero es la primera vez que se celebra a bordo de una transestelar Una transestelar Carl S.A. Worthington fundó la sociedad hará unos ocho años Es un prominente empresario de Nueva Atlántida Ah, mira Todos vienen de la Atlántida Menudo aburrimiento Hola, un placer Hola, un placer Bueno, ¿qué te trae a bordo? Habría estado bien una barra libre ¿Estás por negocios o por placer? Nos quiere sacar hasta el último crédito Larry es muy de meter verborrea innecesaria en sus conversaciones Para mí que sabe que a la gente le molesta Pero le da igual Sheila Holbrook es la presidenta del comité del premio este año Por la forma en la que mima ese trofeo venido a más Cualquiera diría que es su retoño ¿Es por ese reportaje que emitió la NSC hace unos años? Te aseguro que esto es una organización benéfica legal Ah, bueno, vale ¿Eso es todo? Bien Gracias A ver, he hablado con este, he hablado con este, pero con esta no Ojalá celebren a partir de ahora todos los eventos de la sociedad en una transestelar Pues sí, estaría muy bonito Si permitimos que Dumbrovsky acuda a actos sociales Es solo porque dona cantidades ingentes de dinero Vamos, que es por el dinero Y ya está Que si no... Son más falsos que el de la tienda, hijo Sheila Holbrook es la presidenta del comité del premio este año Por la forma en la que mima ese trofeo venido a más Cualquiera diría que es su retoño Ya, y tú le tienes envidia como las otras Digo, la otra Es una vergüenza que la tierra esté en un estado tan lamentable Pero me alegro de que la sociedad tenga el valor de hacer algo al respecto Sí, gracias a las multinacionales y... Disfruta del resto del evento Y a la contaminación que hemos hecho Y a todas las barbaridades que hemos hecho La presidenta de la sociedad se ha superado a sí misma ¿Has probado los canapés? Horribles Ya, ya, ya Ha pasado muchos ratos con Claudia Swist Buenos ratos Ya sabes a qué me refiero Seguro que su mujer no sabe nada al respecto Sheila Holbrook es la presidenta del comité del premio este año Por la forma en la que mima ese trofeo venido a más Cualquiera diría que es su retoño Soy miembro de plata de la sociedad Pero con solo unos cientos de miles de créditos más Llegaré a oro Disfruta del resto del evento A ver Opcional, habla con Sheila sobre el premio ST Mata a Lombrovsky Vamos primero Vale Si tiene alguna solicitud específica Diríjase a uno de los asistentes del curso Hola, un placer Hola, eres miembro de la sociedad Eh, no Es una preciosidad, eh, transestemente Siempre lo importa Que esto quede aquí Pero lo mejor de mi trabajo es tener acceso al sobrante de los bufés de la zona de restauración Pues aprovecha Aprovecha Las vistas son espirituales Sheila Holbrook Estoy muy ocupada preparando la ceremonia, así que espero que sea importante Así es De hecho, me he encargado del traspaso del premio 7 de los 9 años que lleva dándose ¿Por qué lo preguntas? Olvídalo No quiero que se repita el fiasco del año pasado en el que se filtró el nombre del ganador y se lió una gorda El nombre del ganador está sellado junto con el premio en la caja fuerte maestra del despacho de la sobrecargo Ahora, si me disculpas, tengo cosas mucho más importantes en mi agenda que hablar con gente como tú Gracias Eh, gracias señora La sobrecargo de la nave puede ayudarle en cualquier asunto relativo a la seguridad de sus pertenencias Gracias, señor Joder, esto es enorme Con todas las causas nobles que hay en los sistemas colonizados ¿Quién derrocha el dinero en estos lujos pretenciosos? Bienvenida a la gente Yo no sé cómo es En nombre de Trident Aquí debe de ser donde los pasajeros de la Siren guardan sus objetos de valor Muy bienvenida a mi despacho Soy la sobrecargo jefa, Murata ¿En qué puedo ayudarte? Solo lo he visto brevemente Pero te aseguro que es una preciosidad Por desgracia, el objeto está guardado en la caja fuerte A la que solo se puede acceder con la identificación apropiada ¿Te puedo ayudar en algo más? Una excelente pregunta Entre mis responsabilidades están todas las transferencias de mercancías comerciales, financieras y aduaneras La verdad es que me gusta mi trabajo Conozco a gente en cada puerto En lugar de estar todo el tiempo en las cubiertas Claro, por supuesto La caja fuerte está sellada magnéticamente y protegida por varias placas de material resistente al daño y a prueba de vacío En el improbable caso de que abordaran la nave y se disparara la alarma de amenazas La caja fuerte quedaría permanentemente sellada hasta llegar a puerto En el caso aún más improbable de que la nave resultara destruida Te aseguro que tus seres queridos recuperarían tus pertenencias de los restos Así que, como puedes imaginar Tus propiedades están totalmente seguras hasta que decidas recuperarlas de la caja No, estoy bien Bueno, si cambias de idea, aquí estaré Que tengas un buen viaje Gracias, jefa Murata Lo siento, pero la política de Trident nos prohíbe expresar opiniones personales acerca de otros compañeros Ah, pues mira que bien Así no digo tonterías No es una cuestión monetaria, sino laboral Lo llevo claro si me despiden de Trident Me vuelvo a limpiar mesas al Terrabru Anda No pasa nada ¿Puedo ayudarte con algo más? No, no ¿Recuerda contar a tus amistades lo a gusto que has estado en el crucero? No se puede coger A ver, ¿cómo se...? Puedes matar... Tienes que matar al colega este ¿Quién es este? ¿A esta es... Clau? A ver, Claudia Perdón ¿Nos conocemos? No Vale, espera ¿En serio? ¿Estás intentando ligar conmigo? Mira... Te agradezco el cumplido, pero ya estoy con alguien Y a mi acompañante no le gusta la competencia Se pone muy celoso Ay, Dios ¿En serio? ¿Cómo has...? Es idiota Le dije a Larry que cerrase el pico Pero nada Tenía que impresionar a sus amigotes Y tratarme como a un trofeo Mira Llevo en este negocio mucho tiempo Y sé cómo funciona todo esto Así que mejor vamos al grano ¿Qué hace falta para que acabemos felices? Si te doy trapos sucios de ese malnacido de Dumbrovsky Me pondría a mí misma en peligro ¿Por qué iba a hacerlo? Si tuvieras otro modo de conseguir la información No estarías negociando Estarías exigiendo Joder No puedo decir eso Me debería vengar por lo que me ha hecho Al carajo todo ¿Eres de las autoridades? Entonces sí que estoy hundida Vale Llevas razón ¿Sabes? Todo este asunto me cabrea mucho Larry y yo teníamos ideada una trama perfecta Para llevarnos miles de créditos Y llega él Y lo tira todo por el retrete Para empezar Si te enfadas con alguien Que sea contigo Por involucrarte en esa trama ridícula Pues sí La trama Todo lo que quieras Llegados a este punto Si voy a caer Solo me voy a centrar en arrastrar a Larry conmigo Sí, sí Luego voy con eso Larry se juntó conmigo y con otro tipo Gabriel Vera Es un pez gordo que trabaja para la seguridad de las CEU Yo manipulaba las transacciones Larry las eliminaba del sistema Y Vera nos liberaba de la presión legal Engañamos a Galbank durante meses Todo fue bien Hasta que descubrí que Larry engañaba a todo el mundo Cambiando transacciones en su beneficio Antes de borrarlas Ojalá las tuviera Quizás quieras probar a hablar con Gabriel Vera Debería estar por aquí Si no quiere cooperar Menciona mi nombre Eso llamará su atención Buena suerte La necesitarás Yo escribí un algoritmo informático Que básicamente creaba un número aleatorio de créditos fantasma Que imitaba la criptoclave de los créditos reales Luego, el algoritmo pasaba los créditos fantasma A las transferencias legales que gestionaba el banco Mientras que los créditos auténticos Iban a una cuenta falsa Lo mejor Era que también alteraba las criptoclaves Cuando el dinero real pasaba a nuestras cuentas Cuando llegaba a nuestros bolsillos Estaba limpio Así que, en teoría Parecía que todas las transacciones del banco Estaban cubiertas Cuando en realidad eran solo nuestros créditos fantasma Una genialidad Te he engañado, pero bien ¿Qué te parece que hay? Estoy usando a ese idiota ingenuo Para conseguir lo que quiero Si debo pisotearle para subir a la cima Lo haré Vamos a dejar esto claro Larry Dumbrowski no es ningún santo Se merece todo lo malo que le pase Pese a su falta de tacto Mi colega está en lo cierto Si le estás manipulando ¿No eres igual de culpable que él? ¿Cómo coño te atreves a juzgarme? Tú no conoces a ese cabronazo como yo ¿Vale? Vale, vale Dumbrowski no es más que bazofia Te traicionaría por llevarse unas migajas Y lo volvería a hacer para robarte el postre El plan era exprimirle todo lo que diera de sí Y luego dejarle tirado No está mal para una currita de Galbank ¿Verdad? No ¿Qué pasa? ¿Que estás escribiendo una novela? Vale Suelta, suelta Vera trabaja para la seguridad de las CEU Monitorizaba su red de comunicaciones Por si mencionaban a Galbank Era nuestro sistema de alerta Y Dumbrowski se encargaba de que toda la manipulación criptográfica que yo hacía No apareciera en las auditorías de Galbank Se necesitan permisos de alto rango para ese tipo de acceso Así que había que contar con él Sí o sí Espero que hagas sufrir a Dumbrowski Ojalá lo pase mal Le voy a matar Es que lo tengo pensado Es que lo tengo pensado Es que le voy a pegar un tiro en toda la jeta ¿Cómo? No lo sé Si nadie me ve Me voy a pegar un tiro en toda la jetarra Espera ¿Quién eres tú? Tienes que seguir con estas interrupciones Soy una mujer muy ocupada Sí, ahora verás Seguramente dentro de unos días No quiero efectuar el traspaso del premio hasta estar a salvo en órbita En nuestro destino Claro que si me siguen interrumpiendo Puede que la ceremonia nunca se celebre ¿Cómo dices? ¿Y por qué iba yo a hacer algo tan estúpido? ¿Y a santo de qué iba yo a aceptar una exigencia tan absurda? Eso no va a pasar Sí, eso espero Cógelo y déjame en paz de una vez Oye, ¿te parece si esto se queda entre tú y yo? Si el premio desaparece La aseguradora no tiene por qué tomar cartas en el asunto Vale Recuerda seguir todas las instrucciones publicadas No, pero espera Espera, antes de robar Vamos a ser más listos Vamos a la compra Pero espera Y después Vamos a robar el premio Aquí te tenemos, señor Vera Hola, ¿eres miembro de la sociedad? Hola, ¿has venido por el atento benéfico? Sí, ya por ti ¿Cómo? Me temo que eso escapa a mi conocimiento Trabajo para la seguridad de las CEU Así que no creo que te sea de ayuda No tengo nada que ver con Galbank Te ha enviado Claudia, ¿no? No Mira, no sé si has bebido de más Si estás un poco mal de la cabeza o ambas Me da igual lo que creas que sabes de mí Te equivocas del todo Lárgate Eres un embustero Y una deshonra para las colonias unidas Por si no te habías dado cuenta Yo soy esas autoridades No, es verdad Si quieres informar de algo Al final se reducirá tu palabra contra la mía Si tú lo dices Yo soy de la seguridad de las CEU ¿A quién crees que va a creer la gente? Pues a mí La presidenta de la sociedad ¿Opcional? A ver qué ha dicho Opcional Mata a Larry Roba el premio Y vuelve con M.G. Roblox Bueno, vamos a robar el premio Vamos a matar al otro Y vamos a matar al otro Vienes a matar al otro Y vamos a matar al otro h Bueno, vamos a intentar hacer las tres cosas, luego ya veremos a ver cómo salta, cómo sale esto, pero yo quiero matar a Andrew Brodsky. Sí, señor. Así mismo. Bien, vamos a ver. ¿Estás por negocios o por placer? ¿Esto qué es? Disculpe, pero a nuestro amigo quiere. No se puede cerrar la puerta. Pa, 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 pa. ¡Niega! ¡Niega! ¿Cuál es el premio, tío? Mierda, no se puede cerrar la puerta. Bien, vamos, bien. Si algún aspecto del viaje no te satisface, te ruego que me lo cuento. Quiero matar a Andrew Brodsky, pero ¿quién es Andrew Brodsky, macho? Este es Andrew Brodsky. No. ¿Y Duprosky es donde está, tío? Por favor, permanezca todo el tiempo en las zonas designadas para pasajeros. Que tenga un viaje seguro. ¿Quieres Duprosky, macho? He visto tu pequeño rifirrafe con vera. Como sigas por ahí, te garantizo que el muy capullo ordenará que te arresten. Y por eso te está amenazando. Tiene sentido. Necesitamos pruebas sólidas de esa trama. Pero va a ser complicado. El problema es que él no va a hablar en público. Tenemos que aislar a Vera para que suelte todo lo que sabe. Lo vamos a ver. Es una opción. Pero si algo sale mal y llega a dar la alarma, estamos perdidos. Pues ya. Con todos estos ricos mecenas a bordo. La nave está hasta arriba de seguridad. Me gusta. Si hay una emergencia, el protocolo estándar es que todo el pasaje desaparezca de las cubiertas y se confinen en sus camarotes. Me parece que lo más eficaz será sabotear los sensores del soporte vital. Si manipulas un par de controles y engañas al sistema de monitorización para que crea que hay un fallo en el soporte vital, ya tienes tu emergencia. Esta es una de las mejores naves transestelares de Trident. Tiene lo mejor de lo mejor. Incluido un sistema de soporte vital con triple redundancia. Sí, le han puesto un repuesto al repuesto. Por suerte, la emergencia seguirá saltando y todo el mundo tendrá que irse a su camarote hasta que yo anuncie que todo está bien. Cosa que no haré. Exacto. Ese sistema no hay ni que tocarlo. Tan solo un error y matamos a todos los pasajeros. No hacen falta conocimientos sobre el sistema. Solo tienes que acceder al área de mantenimiento y apagar un par de interruptores. Una cosa más. Si el ingeniero jefe Sandin te da problemas, dile que le perdonaré las deudas de juego que tiene conmigo. Preferiría que usaras eso como último recurso. Pero en fin, que es perder unos créditos a cambio de volver a la flota, ¿no? En fin, será mejor que empiece a recoger. Las cosas se están calentando por aquí. Y Trident no tardará mucho en saber que tuviste ayuda. ¿Lo dices en serio? Vale. Te voy a dar dos razones. Primero, Galbank protege a los suyos. Si matas a Dombrowski, mandarán a Ecliptic a por todas las naves de la flota que encuentren. No creo que a Delgado le hiciera gracia. Joder, no le puedo matar. Si te cargas a un empleado de Galbank, todas sus instalaciones de los sistemas colonizados triplicarán la seguridad. Me da a mí que nada de eso me lo ha explicado antes, tío. En apariencia, es un ciudadano ejemplar de las colonias unidas. Está en la élite de la seguridad de las DU. Tiene mucha influencia en el tank. En el fondo, es bazofia ambiciosa. Llegado el momento, te apuñalaría por un credital y le echaría el muerto. Qué sinvergüenza. Lo cierto es que, si no fuera un tirano ruin, seguramente le iría bien en la flota carmesí. Vale. ¿No tienes otro sitio a dónde ir? No. O sea, ¿no podemos matar a Dombrowski? Porque si no, la liamos. Qué pena. Qué pena. A ver, hola. Qué chulada, eh. Como mola esto, tío. Trident. Ojalá celebren a partir de ahora todos los eventos de la sociedad en una transestelar. ¿Cómo puede ser que aquí se vea...? Las vistas son espectaculares, ¿verdad? Hola, un placer. Hola. Hola. Bueno, vale. ¿Le ha invitado el Capitán Rokov, verdad? Le doy la bienvenida. Las mejores vistas son las del Salón del Baile Miradores de la... No, oigo, los motores son espectaculares. Y tú, no vas a encontrar motores mejor afinados en ningún lugar de los sistemas colonizados. Ya venimos a ver qué pasa. Ya venimos a ver qué pasa. No puedo robarlo. No puedo robarlo. Trident tiene que haberse dejado una fortuna. No. Una equipando esta nave con triple redundancia en casi todos los sistemas. Ojo, tío. No se puede robar nada. O bueno. Vaya tela, Madre. Y aquí tenemos al Korsakov este. Eh, ah, 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 ah. ¡Alto! En esta zona no se admiten pasajeros. Espera, te ha invitado el Capitán Rokov, ¿verdad? Lo siento, no imaginaba encontrarte por aquí. Perdón por las molestias. ¿Qué puedo hacer por ti? Soy el ingeniero jefe de la Siren. Trident me ha puesto al cargo de todo el equipo técnico. Hacemos todo lo posible para que la nave funcione sin contratiempos. Por supuesto. Esta belleza es el Nova Mars en diseño aeroespacial. Casi todo tiene triple redundancia, como el sistema de soporte vital. Lo malo de eso es que tenemos bastantes tiempos muertos. Pero podría ser peor, ¿no? Sí, un poco. Algunos técnicos llaman a esta cubierta la mazmorra. Te harás una idea de por qué. No hay aquí comodidades de nave transestelar, precisamente. No me entiendas mal. El silencio me da ocasión de pensar, adelantar trabajo y todo eso. Pero me gustaría trabajar en el puente. Lo siento, esta zona está restringida. Sin excepciones. ¿En serio? Bueno, eso cambia bastante las cosas. ¿Sabes qué? Voy a salir un rato a estirar un poco las piernas. ¿Te encargas de esto mientras estoy fuera? Por supuesto. Solo te voy a pedir que no rompas nada o me voy al paro. Venga, tío. Gracias. 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 ¿Te parece normal el tamaño de este camarote? Aquí cabe una familia entera de doce personas. Qué pérdida de espacio más absurda. Me preguntaba si estabas detrás de esta emergencia en la nave. Va tocando que te dejes de juegos y me digas por qué estás aquí. A todos los pasajeros, presten atención, por favor. ¿Trabajas para el pequeño equipo antipiratas de Ikande? No tengo nada que ver con la flota carmesí. No tengo nada que ver con la flota carmesí. No tengo nada que ver con la flota carmesí. No tengo nada que ver con la flota carmesí. No tengo nada que ver con la flota carmesí. Y aunque de repente me diera por ser legal a las viejas Zeus, ¿por qué iba a querer darte pruebas e incriminarme a mí mismo? ¿Claudia dijo eso? ¿De verdad? Ah. Eso significa que ya he perdido mi dinero y que Dumbrowski se va a escapar con una fortuna. Me encantaría ver caer a ese malnacido. Pero si te doy esa información y llega donde no debe, puedo acabar en la cárcel. Ah. Por lo menos me llevo algo. Vale. Trato hecho. Toma. Con esta tabula y esta grabación para vincularlo todo, tendrás lo suficiente para crucificarle. Hará lo que le digas. Pero recuerda que prometiste sacarme de esto. Bueno, como Claudia ha tenido que aguantar tanto tiempo al asqueroso de Dumbrowski, diría que ya ha sufrido bastante. Para Larry, en cambio, tengo planes pero que muy especiales. Unos amigos míos pueden... ocuparse del problema, por así decirlo. Eso si le dejas vivir, claro está. Habrá que ver qué pasa. Un momento. ¿Insignúas que este enredo se está desmadrando tanto que la flota carmesí también está en el ajo? Así me gusta. Así me gusta. No mentía cuando dije que no sabía nada acerca de tu operación encubierta, si es lo que intenta sugerir. Tan solo te puedo decir que en el TAMC hay más de una y de dos personas que no pueden ni ver al comandante Ikande. Es decir, que en las TEU consideran un problema a la flota carmesí, pero es insignificante en comparación con el colectivo Freestar. Ikande tiene muchas teorías de altos vuelos, pero pocas pruebas para pasar a la práctica. Eso, francamente, saca de quicio a mis superiores. Dile a Dumbrowski que ya puede correr, porque si no le matas tú, lo haré yo. Vale. Matón soldador de arco... Joder. No puedo coger nada, tío. Hola. ¡Hola, hola, hola! Ya, vámonos. Vamos a hacer el juego sucio. Vamos a matar a... A todos los pasajeros. Presten atención, por favor. El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones Se pide a todos los pasajeros que vuelvan a sus camarotes de inmediato Vaya Don Brasque Joder Vaya, vaya Tú debes de ser quien ha estado amenazando a Claudia y Gabriel No sé lo que esperas conseguir Pero me parece que deberíamos empezar sin demora Con una especie de negociación A ver No creerás que iba a aventurarme en un territorio delictivo tan precario Sin contar con una vista de pájaro de la situación ¿Verdad? No tengo claro por qué te has enredado en esta tela de araña Pero la situación requiere una actuación rauda y resolutiva Excelente, excelente Pero antes de empezar, vamos a repasar los hechos En primer lugar, está claro que has conseguido información privilegiada de mis planes para defraudar a Galbank Los medios y el método, quizás, pero no el motivo En segundo lugar, voy a partir de la hipótesis de que mis colegas están descontentos con su parte Y te han asistido en este empeño Dado que estamos conversando y que no me encuentro en el lado perforante de una bala Concluyo que deseas algo personal de mi parte Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones Entiendo Eso desde luego es óbice para nuestras negociaciones Quizá pueda apresurar mi diatriba para atemperar tu violenta contribución Sin paliativos Tienes en tu poder material comprometedor sobre mí Lo único que puedo ofrecer a cambio son mis credenciales de Galbank Entiendo que andabas buscando eso todo el tiempo No Ah, venga, abreviando No soy capaz de aguantar mucho tiempo en presencia de este... cerdo Bueno, me sorprende que formules esa pregunta siquiera La respuesta es bastante obvia Lo último que quiero, llegados a este punto, es llamar la atención Obviamente no es lo que prefiero, pero tengo pocas opciones No obstante, Larry Dumbrovsky desaparecerá misteriosamente tras este crucero Y disponer de las credenciales no dejará de ser absurdo entonces Lo cierto es que era algo bastante evidente Es lo único de cierto valor que aún poseo Diría que ambas partes estamos conformes Por favor, regresen a sus caballones de forma ordenada Parece que tenemos un trato No Ah, por supuesto, confío que entiendas que te pida que evitemos cualquier contacto Ahora, si me disculpas Necesito trazar un plan para hundir por completo a dos molestos socios comerciales Buen día Hola Espera ¿Has oído eso? Si vas a registrarlo, date prisa No se habrá atrevido a meterse con los comandos Bueno amigo, vámonos Me ha empezado a esperar Déjalo que nos maten No quiero líos, tío Joder, me han pillado Ni siquiera necesito un arma No quiero verla, tío No quiero eso, tío Y si lo hubiera matado Con una espada Se notará Nuestro equipo de seguridad le agradecería que se refugiara en su camarote durante la emergencia ¿Te parece normal el tamaño de este camarote? Aquí cabe una familia entera Doce personas Qué pérdida de espacio más absurda Me preguntaba si estaba Va tocando que te dé Trabajas para el pequeño equipo antipiratas Bueno, espera, eso ya Esperamos, a ver Claudia dijo eso Eso signo Me encantaría ver Por lo menos me llevo al Toma Con esta tabula y esta grabación para vincularlo todo Tendrás lo suficiente para crucificarle Hará lo que le digas Pero recuerda que prometiste sacarme de esto Dile a Dumbro Permanezcan en ellos a la espera de instrucciones Lo haré yo Pues no, yo que sé Hola Hola, hola 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 Vaya, vaya No sé lo que esperas No Por favor Prepárate Abuela Este no Poma Dale Arpadazos Parece que era el último objetivo Bueno Supongo que ya no lo va a necesitar ¿Qué haces, tío? Estilo de vano Traje de chaleco Caja fuerte No puedo robar nada Si no me pillan A todos los pasajeros Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones ¡No! No ¡Yo! ¡Cae hercado avanzó! ¡No voy a estar a comer! ¡No bebo! ¡Fiesta de malveñoz! ¡Mierda! A ver si arroba algo Bueno, pues hemos querido esto. ¿Esto es lo que es? Ojo, con lo fácil que era no haberle matado Encuentra y habla con Rocco ¿Por qué la lío tan gordas? ¡No, bueno, bueno! ¡No, bueno, bueno! Aquí está, ya ¡Graso error! No quiero matar a la gente inocente, joder ¡No! ¡A todos los pasajeros! Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones ¡No hay problema! ¡Joder! ¿Cómo se baja aquí, tío? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Nora, vacíta! ¡NICHE! ¡Sombrarme en la acertación yo no quiero, pero tú me has disparado como se baja abajo, tío por aquí, no he vuelto otra vez al mismo sitio voy a tener que matar a todos, tío a todos los pasajeros, presten atención, por favor el capitán ha declarado una emergencia en toda la nave por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones ¿qué haces? ¿qué haces? sal, quita coño joder, si por aquí he venido y voy otra vez al mismo sitio no, pero parecido joder voy al mismo lado, macho mierda, mierda no tengo nada pero no lo mates no lo mates que no lo mates el capitán ha declarado una emergencia en toda la nave está hablando de toda gente inocente por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones a ver, ¿qué sabes hacer? a ver, ¿qué sabes hacer? aparta todo lo que busca lo demás esto no acabará esto no acabará no, me apuntaré mucho pues uno menos haces cogido mal un día para cabezarme ya no lo cuenta vas a morir vas a morir o tú luego tengo que coger un arma mejor, ¿eh? joder oh yeah oh 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 ¡Vamos! ¡Nadie! Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones. ¡Mierda! ¡Aquita sea! ¡Ah, bueno! Si me voy a donde están estos, ¿puedo robarlos? ¿Por qué no? Vamos a robárselo. ¡Mierda! No, pero eso no. Y luego lo vendo. ¡Qué bueno eres! Sí, voy a hacerlo buenísimo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo se sale de aquí? Que no me acuerdo. Me lo llevo también. ¿Estás viva? Bueno, vamos a ver lo que tienes por aquí. Vamos a robarte unos créditos. Anda, mira lo que tienes. No lo quedamos. Como prueba. Y esto, y esto. ¿Intentas que nos envíen a prisión? No. Intento llevarme lo máximo posible para luego venderlo. No. 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 Todos los pasajeros, presten atención, por favor. El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave. Por favor. No. 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 Es lo que han querido ellos, ¿no yo? Maldita sea Bueno, lo venderemos Todo Bueno, lo llevamos Venga, vamos, vamos, vamos Fuera, fuera ¿Cómo se salió de aquí, tío? Maldita sea Me he perdido, eh Se baja Ya tienes lo que querías, ¿no? Sí, tío, sí, pero quiero salir de aquí Que no me acuerdo Espera un momento Voy a hacer una cosa Cuidado el baño Voy a hacer una cosa ¿Qué? 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 Vale, 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 ya sé, ya me acuerdo, perdón, disculpa, a ver, ya sé, ¿qué? Ya sé lo que hay que hacer, ya sé lo que hay que hacer. Hay que bajar de aquí. A todos los pasajeros, presten atención, por favor. El capitán ha declarado una emergencia. No, 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 no. Porta inaccesible. Botiquín, abrir, no sé qué. Inaccesible. A todos los pasajeros, presten atención, por favor. El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave. Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada. Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones. Dice que vuelva. Dice que vuelva. Pues esperad un momento, porque... Quiero... Ya que estoy aquí. Esta es la del Codema, ¿no? Pues yo, pues... A todos los pasajeros, presten atención, por favor. El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave. Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada. Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones. ¿Historia de qué? Todo se venderá. Pero bueno. La cita sea... No, esto no lo quiero. Había visto... bolsa de café. A ver qué tenía por aquí el amigo. Se venderá bien. ¡Vámonos! El arma la tenía que haber robado. No sé por dónde se puede bajar. Por aquí. ¡Vámonos, vámonos! La cita sea, tío. Espérate, por allí había... Unas escaleras que bajar, ¿no? A ver. A ver si son esas, tío. Esto no es... A todos los pasajeros, presten atención, por favor. Por favor, por ahí. El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave. Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada. Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones. ¿Qué es eso? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No, 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 no. ¿Qué pasa? Genial, ahora viajo con delincuentes Bueno, por ahora no Joder, inaccesible, tío No somos delincuentes, piénsalo bien Lo hemos cogido prestado Solo eso Solo eso A todos los pasajeros Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia En toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes De forma ordenada A todos los pasajeros Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia En toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes De forma ordenada Y permanezcan en ellos A la espera de instrucciones No podemos ir a ningún lado ¿Cómo se sale de aquí, tío? No, no está haciendo hablar Complicados son las cosas, macho ¿No te deja... ¿No te da opciones a bajar o qué? ¿Cómo bajamos si está todo cerrado, tío? Alguien ha apagado el sistema principal de soporte vital Va a llevar un tiempo volver a conectarlo Vamos a poder encender el soporte vital, tío Pasa, por favor Pasa o déjame pasar Todos los pasajeros Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones Tienes que dejarme abrir, macho A todos los pasajeros A todos los pasajeros Presten atención, por favor El capitán ha declarado una emergencia en toda la nave Por favor, regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos a la espera de instrucciones Solo hay una puerta Solo hay una puerta ¿Cómo se puede hacer de instrucciones? ¿Cómo se puede hacer de instrucciones? ¿Cómo se puede hacer de instrucciones? ¡Joder! ¡Hijo macho, de verdad! ¡Joder macho, de verdad! No, no lo entiendo ¡Adiós! ¡Adiós! A todos los pasajeros Presten atención por favor El capitán ha declarado Una emergencia en toda la nave Por favor Regresen a sus camarotes de forma ordenada Y permanezcan en ellos A la espera de instrucciones Vámonos Wow No te has podido aguantar Se ha desatado el caos en la Siren Y las CU vienen de camino No tenemos mucho tiempo Bueno, yo no habría tirado por ahí Pero en fin, lo has conseguido Estás mal de la cabeza Lo sabías, ¿no? Me juego algo a que no te pidió Que convirtieras esta transestelar En un baño de sangre Pero seguro que tampoco dijo Que no lo hicieras Me alegra que pienses eso Acuérdate de decirle a Delgado Todo lo que hice por ayudar ¿Sabes? Me sigo preguntando Para qué necesitabas exactamente Esas credenciales ¿Te hace contármelo? Ah, entonces te dijo que no me lo contaras Ya No querría que arriesgaras tu puesto en la flota como yo hice Así que lo dejaré estar En fin, supongo que ya no hay nada que me impida de ver a unirme a la flota Llevaba mucho esperándome Te debo una, Tobarich No te preocupes Que te la haré llegar Prometido Muy bien Será mejor que salgamos de aquí Antes de que Trident envíe naves de rescate para investigar Espero que cuando nos veamos Sea él la llave Venga, vámonos Y está para el despede cuando tú lo estés Buf, le hemos liado parda ¿Qué pasa? Que le hemos liado parda De lo bueno es lo que ponía en el juego Que... Podías matarlo Era opcional ¿Qué pasa aquí? ¿Qué narices pasa? Cosas para ti ¿Pero qué? ¿Algo va mal? Que no vengan las... Zeus, por favor Separación completada ¿No me tengo aquí? ¿Aquí? ¿Qué te sé? Aquí Alfa Centauri ¿Aquí? Ya la ha moldeado ¿Y por qué tengo que ir a esta Centauri? Motor de salto deteniéndose Sistema... Le damos la bienvenida al espacio de las C Mantenga su rumbo mientras escaneamos su carga Escaneo completado Puedes... Perfecto Me va a pastelar Voy a vender lo que tengo Si no Pues lo tiraré Yo que sé A ver qué hago ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué voy aquí? No voy a donde está la pava Tengo algo para ti Cuando tengas un... Espérate, espérate ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado? Cómo la madre ¿Venga? Bueno, chicos Pues nada Esto es todo por ahora Que se ha quedado pillado